hoy en este vídeo vamos a hablar de monetización de ganar dinero con tu canal de youtube así que vamos a empezar inmediatamente la gran mayoría de personas que están en youtube los youtubers grandes o pequeños solamente entienden que se puede ganar dinero con youtube a través de la monetización de google action por eso muchos muchos se fatigan que quieren llegar a los mil suscriptores que quieren tener las cuatro mil horas de reproducción para poder monetizar pero qué tal si te digo que tú no necesitas eso que tú con 200 300 suscriptores y con pocas visitas puedes tener la facilidad de ganar dinero pues te pongo dos dos ejemplos muy simples de nuestro grupo de whatsapp de youtube desde cero existe un jovencito que él crea tutoriales de que se yo bajaron drive de alguna pc en específico de un sistema operativo y ciertamente las personas tienen que ir a ese lugar a descargar ese plugin él lo aporta con un aportador de link puede ser a flip o puede ser otro cualquiera que paga por clic entonces cuando las personas van a descargar ese dicho archivo cada vez que dan clic pues mi compañero gana unos centavitos de dólares que poco a poco a medida que vayan llegando visita y clic a ese vídeo ciertamente él va a empezar a ganar dinero él ha cobrado ya varias veces por paypal y esto es gracias a sus vídeos de youtube y no tiene ni siquiera 500 suscriptores otro ejemplo que te pongo es de mi hermano cepeda el cual tiene un canal que no sobrepasa los 300 suscriptores y alrededor de 100 o 200 visitas al día y ciertamente él hace tutoriales muy buenos de wordpress y de plugins para wordpress entonces cada vídeo de eso es como una presentación para él entonces personas que ya por eso por esos vídeos y por ese canal que tiene lo ha contactado para que le ayuden a hacer trabajo con páginas web o para que les creen una tienda online y ciertamente por eso el cobra y gana dinero y no tiene su canal monetizado de la manera tradicional sino que utiliza su contenido para de esta manera generar ingresos así que si tú quieres aprender esto y más trucos de cómo ganar dinero con tu canal de youtube en la descripción te voy a dejar nuestro grupo de whatsapp de youtube desde cero para que de esta manera pueda compartir conocimiento y aprender de todas las personas que estamos ahí pero ojo sólo youtubers sólo personas interesadas en youtube así que nada nos vemos en un próximo vídeo muchas bendiciones